Creo que fue ayer, o antier, este, quiero estrenarla porque claro, estuve en la escuela y no pude jugar, pero, este, gracias a Dios todo quedó bien, todo está bien en mi escuela, esperanza, ahorita regreso. Así que, este, todo ha ido bien en mi escuela, todo bien, y, este, hoy vamos a jugar Fortnite, voy a jugar como por una media hora, puede ser, no, como por 15 minutos, luego voy a acabar livestream y luego voy a empezar otra vez, porque creo que vamos a llevar a mi papá al trabajo, no puede ser donde trabaja, pero. Por favor, no me digas, que tengo que cerrar la aplicación. Ok, gracias. ¿Ah? ¿Wha? ¿Wha? No, 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 espérate. Mi baile favorito. Pa, 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 no, 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 pa, 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 pa. Me encanta este baile. Este, no sé si se lo debería comprar, no me gusta. Vamos a jugar patio de juegos, poquito, porque quiero probar los nuevos, las nuevas armas y todo eso. Quiero, quiero, quiero probarlo. Ah, no. Ah, en realidad no sé nada de lo que ha pasado. Y... He escuchado, no me has escuchado, no he visto. Todavía no he visto. La última vez que yo me metí fue cuando, este, todavía no estaba en la update. ¿Qué es eso, azul? Espérate, mi juego está lagueado. No, mi juego está... Ahorita, después de intentar el juego nuevo y todo eso, lo voy a resetear. Esto lo es... O es parte del update. Creo que es parte del update o es un lag que me... Que se me puso en el... En el... En el... Vamos a caer en... 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 ¡No! Cubo, no. No. Cubo malo. No vayas a... A mi ciudad comercio. No te atreves. Voy a odiar al cubo si se me... Si se mete con... Espérate, va. Ah, miren. Una llama aquí campeando. Ok, se ve que eso existía. ¿Qué? Ok, en realidad sí, mi juego está lagueado. Mi juego... Ahorita está quebrado. Esta update, ok. Eso ya estaba en el juego. Voy a tomar esto. Ya sé. Vamos a un paquete de juegos. Mi juego... Es... Primera cosa es que mi juego esté quebrado. O... ¿De qué? Solo mi juego sabe muy tonto y no sepa cómo... Resetarse. Dame el cofre. Aquí mira. Me voy a ir a los apart... A los apartamentos Big Boy para... Poder... En realidad espero de que... Allá... Este... Vete. No, 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 no. Espérate, es chiste, es chiste. Creo que tengo la arma nueva, la... Eso es chiste. Aquí tengo otra. ¿Qué? ¿Qué? Jajaja. Ahora sí mi juego ya se ha requebrado. Ah. Aquí tengo una persona. ¿Qué? Ok. Ahora sí en realidad mi juego... De verdad se ha quebrado. Y afuera. ¿Qué es todo eso? ¿Qué va a hacer broma? Ah. ¿Qué va a hacer broma? Alá. 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 Ah. Ni siquiera sé cómo usar esta cosa en realidad. ¿Qué va a hacer broma? No. No es cierto. No. Esas son las pistolas dobles que miren él. funciona normalmente ahorita no me pregunten nada de saftip porque soy confundido los pura force son azules qué es esto no sé qué está pasando ya lo hice esta pistola es muy difícil de usar no les voy a mentir ahorita no me preguntan nada de lote ya no hay ese lugar donde siempre están las pistolas dijeron de que hay un lugar de que siempre van a ponerla de que no hay si encontré lugar tengo mucha suerte que no me morí te puede salvar a esto de caída te salva te ha quebrado en realidad esta cosa está carencia amigos te ha quebrado te ha quebrado te ha quebrado ¿Qué dices de entender y vas a no ir? Yo sé, pero nomás quiero... Ahorita nomás estoy estrenando las nuevas cosas. Estoy haciendo un video y alguien me está mirando. Comer. Comer del zoom. Esa no está. Quiero probar algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo a la llama mucho más rápido. Espérate. ¿Qué son las balas? Yoinx yoink. Yoink. Oh! Oh! What? jajajaja esa locas ah, pensaste ¡Yay! ¡Me voy! Ok ¿Le voy a dejar de jugar con eso? No sé qué pensar de esto No sé qué pensar Vamos a jugar solos A ver si Es que ya está viejito No, miren, ya tengo todo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Dale un pico gratis! Oh my god Hay que intentar de ganar una partida A ver A ver, espera Ok 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 Estoy muy cómoda que voy a ganar esta partida Vamos a ir a una parte no tan popular Así que de aquí nos vamos a... Ok No tan ridículos Pero nos vamos a ir de perder a alguien que tenga perdida Unas cinco personas Ok Unas cinco personas Porque en pisos picados caen como veinte Si tú matas a todas las personas sin que alguien se mate en... En... Este... ¿Pisos? Sales como con cuarenta kills en realidad Voy a ir a esta casita de aquí No me gusta Es muy remota ¿Quién está, pacha? Oh Ok Tengo un rifle Ok 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 Son las doblas azules ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? No me gustó A mí me gustará Así como mi Mi cosa favorita No, en realidad Aquí puse un rifle de rapaga Y es una FAMAS Voy a picar toda esta cosa Para agarrar más material Tengo que hacer esto Por recursos Ok Cuando alguien se quiere el pro Pero no es Ok Una kit para empezar el juego Muy bien, muy bien Este ¿Ya fue hechizo todo eso? Hay rumores de que todas las letras del cubo que se refiere a pisos picados Y de que está apuntando a matar pisos picados Miren un video de Yod que se llama la verdad del cubo o algo así Está en inglés pero pónganlo en traducir Pero yo lo dejé en inglés porque me dio goba cambiarlo Y ahí miro LUT y no sé si es BAIT ¿Alguien se está sonando ahí? Y retondo Espero que no se BAIT Yo odio ser así ¡Adiós! Ah, estoy muy bien en el material, en realidad, muy buen material. ¡Mande! 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 Este... ¡Angry Turkey! 251 ¡Ajá! Es... Es de pavo pesado, 251, pero en inglés. Pavo pesado, 251. ¡Mande! 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 Porque tú sabes que ya voy, los va a matar. ¿Puedes señoría la sal? Ya estoy campeando ahí. Yo no me gusta de eso. ¿Qué debería soltar? ¡Mami! Ya no es un temioso, ¿verdad? Yo tengo antigravedad. ¿Qué estás haciendo? Te di un disparo en la cabeza y todavía no te... No, 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 no. Es broma, ¿verdad? Eso iba a ser broma. ¿Qué? O sea... Me voy a llevar la exenera porque me apustan. Y aquí ya terminé. Le di un disparo en la cabeza y todavía no se va a mover. O sea, como... ¿Qué te pasa? Ok, dos skills. En realidad tengo que buscar mi escudo. Estos... Y no es porque los quiero, es porque los necesito. Miren esto. Es un semi-auto verde. Ahora, ¿qué? ¿Hay rifles de casa azul? Hay... Rifles de cal... Rifles de casa... Este... Verdes, morados, legendarios, ¿ya? ¿O qué? Top 15. Podemos agarrar esta victoria menos. Podemos agarrar la exenera. No, no, no. ¡Oh! ¡Ay, amigo! Ok, cuatro kids ¡Ah! ¿Once? ¡Uf! O sea, los dos se quedaron quietitos por un... Por un segundito No sale este kit médico nomás por si las moscas Me voy a echar Ok Me voy a llevar el fusil de tambor Dispara más despacio Pero... Este... Este... No sale este kit mágico Cabeza ésta Si me coloca mas en el cálculo No sale este kit mágico No sale este kit mágico Y me va a pasar más Amén No sale este kit mágico Un vaso en el té Gracias. Gracias. 5 kills son mi récord. Lo siento 4, no puedo perder esto, amigos. Gracias. Gracias. 6 kills, 6 kills. No, no. Ok, tenemos que ser inteligentes de este partido, ¿ok? Ok. Ok. ¿Top 3? Papi, puedo ganar mi primera partida. 1, 2, 1, 2. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi pude, casi pude, casi pude ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Suscríbete! ¡Eso fue cuanto al que primero me pasó a disparar! ¡Mira! ¡Tiene un cañón doble! ¡Cuatro mil! ¡Tenía más! ¡Todo bien! ¡Casi estamos muy cerca de una victoria, amigos! ¡Muy cerca estamos! ¡Casi ganamos! ¡Muy cerca estamos! ¡Casi ganamos! ¡Casi ganamos! ¡Casi ganamos! ¡Casi ganamos! ¡Casi ganamos! ¡Casi ganamos! ¡Tenemos que llegar a 100 likes si gano la partida! ¡Casi ganamos! 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 ¿Qué te refieres? ¡Ya no juego también! ¡Ya no juego también! ¡Suscríbete! Esto es muy, pero muy, pero muy tonto. O sea... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí voy a entrenar poquito con mi amigo. Entrenar poquito con mi amigo. De aquí voy a regresar, ¿ok? Este... Voy a entrenar poquito porque él siente que él me... He ido con muchas cosas de Fortnite Como aprender a jugar Y todo eso, así que aquí se acabó el video De este ratito Y los mío para la próxima Bye